Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Rioja. Hace ya un tiempo una amiga me mandó un mensaje para decirme que mi video de los Illuminatis la había gustado. Después de que me dijo eso me empezó a contar que ella también ya ha llegado a ver algunas teorías que le llaman mucho la atención y una de ellas fue la teoría de los reptilianos. Esa teoría yo ya la había escuchado antes y la había escuchado de hecho hasta en televisión pero nunca me había puesto a investigarla en realidad porque no era algo en lo que creyera mucho que se me hiciera tan interesante. Pero a partir de esa conversación pues me di un poquito más de curiosidad y también estaba pensando que tal vez a alguno de ustedes le pueda interesar ese tema. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Para empezar les voy a explicar qué son los reptilianos. En resumen lo que se dice es que los reptilianos básicamente son reptiles con forma humanoide que tienen la capacidad de transformarse en humanos comunes y corrientes. Algo así como Mystic de X-Men, algo así. Lo que se cree acerca de estos reptilianos es que ellos tienen como único objeto... Lo que se cree de estos reptilianos es que su único objetivo o su única misión es infiltrarse en los puestos de la tierra aquí que ocupan como un... que tienen un gran poder más bien en la sociedad con el fin de esclavizar la tierra. Cuando digo esto tal vez se les pueda venir a la mente un poco también los Illuminatis que es un tema del que ya hablé en este canal que si no lo has visto te está apareciendo aquí arribita para que vayas a echarle un ojo. Pero la verdad hay una gran diferencia entre lo que son los Illuminatis que es algo en lo que yo creo y con esto de los reptilianos. Para empezar la mayor diferencia que yo siento que hay aquí es que estamos hablando de una especie que es un reptil con forma humanoide. Entonces para empezar con esa diferencia ya es algo muy grande que divide a los Illuminatis con esto de los reptilianos. Y aparte el origen de esta especie de los reptilianos también se me hace medio exagerado y no tanto exagerado sino que no siento que tengan como fundamentos para poder decirlo. Ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de este origen que les estoy diciendo. Principalmente por eso entonces es que yo encuentro una gran diferencia entre los Illuminatis y los reptilianos y es por eso que sí creo en la teoría de los Illuminatis y no mucho en esta la verdad. Se dice que esta especie como ya les dije tiene como única misión infiltrarse en los puestos con mayor poder en la tierra para poder esclavizarlos o conquistarlos. Y debido a esto se ha dicho que gente como Justin Bieber, Obama o Trump son reptilianos. Para esta teoría cualquier persona que tiene un gran poder sobre la sociedad o tiene un gran puesto en cualquier ámbito ya sea actuación, política o cualquier ámbito es reptiliano. Ahora les voy a explicar de dónde son estos reptilianos. Supuestamente existen demasiadas teorías acerca de su origen o acerca de dónde provienen pero la más aceptada es una que dice que los reptilianos es una especie alienígena como si fuera una raza pues como de perros hay muchas razas algo así. De alienígenas hay muchas razas se dice y esta de los reptilianos sería una de ellas. Y como ya les dije no creo que haya los suficientes fundamentos para decir esto siquiera. Incluso hay gente que afirma que esta especie viene de un sistema solar llamado Alfa Draconis y que de ahí vienen ellos aquí a la tierra. Esto de Alfa Draconis sí existe pero no creo que tenga ninguna relación con los reptilianos y mucho menos poder afirmar que vengan de ahí aquí a la tierra. Y también hay gente que cuenta sus experiencias con supuestos reptilianos cuenta sus encuentros con ellos diciendo que son reptiles con forma humanoide que miden aproximadamente 4 metros y que son de piel escamosa y ojos parecidos a los de un lagarto o por ejemplo a los de un cocodrilo supuestamente son los más parecidos. Algo así como lo que sería un dinosaurio super evolucionado algo así lo describe. Y para terminar se dice que algunos de esos reptilianos en realidad no han venido aquí a la tierra se dice que ya llevan aquí en la tierra entre nosotros desde hace como 3000 años o 1500 años también es conocido el hecho de que viven en la parte subterránea de nuestro planeta en la parte subterránea de las estrellas que rodean eso de Alfa no sé qué chingados y bueno no sé ustedes qué estén pensando hasta ahorita suena de plano muy exagerado yo por eso les digo que no creo mucho en esto pero se me hace interesante hablar del tema aún así que ustedes sepan un poquito de qué es esto por si les llama la atención y ahorita les voy a poner unos videitos que he encontrado igual acerca de reptilianos reales captados según pero bueno para que ustedes les echen un ojo vean si les interesa, si creen de verdad en esta teoría yo no creo en ella pero bueno saquen ustedes sus conclusiones y compártanmelo en los comentarios chequen los videos y Amén. 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 Todo esto en conclusión y en mi opinión sirve más como leyenda. No creo la verdad en esto, creo más en videos o cosas como esta. Pero bueno, ese ya será tema para hablar en otro video, entonces si no se quieren perder el tema relacionado con este videito que les acabo de poner, pues suscríbanse y activen la campanita. Pero bueno, como estaba diciendo, para mí esto es más una leyenda, no creo en esto, no creo que haya encuentros así con reptiles humanoides de más de 4 metros, no creo tampoco que la gente que ocupa una gran posición o que tiene un gran poder en el mundo sea alguien de esta especie. No veo por qué esta especie tendría que venir a querer esclavizarnos, así que en conclusión para mí esto es falso. Pero como ya les dije, estas son mis opiniones y quiero saber las suyas. Con esta opinión me despido, espero que les haya gustado el video, si fue así compártanlo, compártanlo con la gente que crean que puede creer esto, con la que han hablado acerca de este tema, a ver qué les parece a ellos. Como ya les dije, suscríbanse, activen la campanita y denle un buen me gusta y nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau.